Está garantizado el pago de aguinaldos a los trabajadores veracruzanos, sin embargo la Coparmex pidió sensibilidad y voluntad política ante las altas tarifas eléctricas que tanto han golpeado a sectores productivos del país. Juan José Sierra Álvarez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, admitió que no será un cierre favorable de 2018, pero cumplirán con los compromisos de fin de año. Insistió en que el nuevo gobierno debe recategorizar las tarifas, sobre todo en el estado de Veracruz. Asimismo dijo que los empresarios esperan resultados en materia de seguridad en los primeros meses del nuevo gobierno. Bogarríes en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.